A Van Rossum, Jones, ahí está Chris Jones, el ex de las Bellville Urban, que se mete la pintura, saca fuera para Víctor Claver, la pérdida de balón, la puede recuperar Justinian Jessup, que culmina el contraataque. Los regalitos hay que aprovecharlo, el rebote al final lo consigue Casa de Monzaragoza que quiere correr. Ahí está Ferrari, esa intención nos gusta, la de sacar rápido la transición, Justa se levanta con confianza, triple de Santi, Justa emparejado con Rivero. Valencia por fuera, y eso nos viene a nosotros muy bien, porque evidentemente si nos cogieron la posición dentro, tanto con Justa, puede ser un fallo de desconocimiento, hay que ir practicándolo evidentemente, pero comentábamos que los equipos que nos cargaban el rebote con tres jugadores, ofensivamente lo pasábamos mal. Y creo que ha sido una tendencia negativa del Casa de Monzaragoza en estos dos años, el tema del rebote, sobre todo cuando... Vamos, Howard Sam Ross subiendo el balón en la esquina Ferrari, Mecogolu para Justinian Jessup, Jessup se levanta seis metros, dentro, qué calidad, tiene, qué tiro. Después de Bottice, claro, de Martin Shield, ha preparado Trigby. Veremos si cuando se marche Trigby vuelve Mecogolu, un poquito de Adai, podría estar bien, Jessup de tres, qué maravilla. Ahora, cómo sale del bloqueo y cómo enchufa Justinian Jessup. Ross, diez segundos en la cuenta, el cubano mueve para Jessup, nos empezamos a quedar sin tiempo, Jessup de tres, tri, 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 triple. La mejor solución, José Ángel Arcega, Justinian Jessup. Vuelve un jugador muy importante, Borussia Simánich. Pepe, además está de momento con poco acierto, él es su principal virtud, es el tiro. Ahora, en previsiones por parte de ambos equipos, se mantiene el 37-42, Jessup, cinco metros, se clava, lanza, nota, guau, qué facilidad para Verano. Por decirlo de alguna forma, que nos ha metido Valencia y veremos si ahí estamos. De la mejor manera posible, muy bien jugado Simánich. Y triple, triple. Cuidado Jiménez en el triple, triple, triple de Valencia, triple de Millán Jiménez. Técnica por tocar el balón. La clásica de Felipe Reyes, lo que pasa que como el que lo ha hecho no es Felipe Reyes, técnica. A Felipe no se la pitaban nunca. Piénsate la respuesta, que te veo que te estás conteniendo. Yo no era un jugador fácil para lo saber, lo reconozco. Ahí lo dejo. Esto es lo que te decía, que tiene que aportar, aunque fallen, pero tiene que aportar cosas. El triple no entra, el rebote, Justine Añezap quiere correr, Rijano Masas a la cocina. Tienen que ser dos. Sí, la canasta Beletón, buena transición de Casa de Monzaragoza.